En estos momentos acaban de sacar un vehículo que se empotró luego pues de que se chocara contra una mototaxi aquí en el cruce de las avenidas Revolución con Viña de la Mar en Villa El Salvador. Acaban de sacar ese vehículo que al parecer pues iba conducido por una persona que estaba en aparente estado de ebriedad. Señor, ¿usted vio eso? Más que drogado, porque estaba seco, tieso, desorbitado. ¿Cómo sucedió? Le estamos diciendo antes que el carro ha venido por la avenida Vía del Mar, ¿me entiendes? Con Revolución y se ha pasado de frente y por esquivar, no agarré con la moto, se vino de frente. Pero de todas maneras el de la moto lo hizo volar y se empotró acá. Yo venía, yo venía, yo venía, yo venía, yo venía acercándome, un poco más a mí que también me iba a agarrar. Porque este es un paradero. Este es el paradero central, paradero de acá de Vía del Mar. De Vía del Mar. Claro. Le entiendo. Ahora, ¿ese conductor cómo se demostraba? ¿Tenía armas incluso? Tienen armas. ¿Qué tenía? ¿Cómo era? Tienen dos armas. No, yo no conozco de armas, pero sé que tienen armas. Y un arma lo tiene uno de sus colegas ahí puestos aquí, en su bolsillo. Y el otro, bueno, se la llevó, supuestamente se la llevó, pero le habían dos armas. Felizmente este lugar, muchas gracias, no había abierto en esos momentos. No había abierto porque esto abría a las 10 de la mañana. No había, disculpe, usted es trabajador, justamente de acá, ¿no? ¿A qué hora abrían ustedes? A las 10 más o menos. A las 10 más o menos. Ahora, ¿esto es la primera vez que ocurre? Porque según vecinos siempre hay. No, sí, al parecer como que ya ocurrió como tres veces con esta. Así que un auto se empotra con... Ajá, una vez fue un auto, el de los chinos, que lo dicen. Ahí es uno de los chinos, entiendo. Y hace como aproximadamente un año sufrió, pero fue un robo. Un robo también, o sea, ¿hay demasiados accidentes? Sí, accidentes casi todos los días. Siempre. Señora, usted nos decía incluso de que esto sucede porque no hay señalización. Sí, no, no hay. No hay semáforos, no hay rompemuelles, no hay nada. Este sitio es un sitio abandonado que ni siquiera controla. ¿Y siempre han hecho el pedido de la municipalidad y no hacen caso? No, no hacen caso. Ya cuántas veces han dicho la gente, han hablado, pero no dicen nada. Incluso acá al otro lado también no hay rompemuelles tampoco. También hay accidentes, pero acá constantemente, siempre. ¿Esto es lo que piden? Sí, este sitio es más peligroso que todo ahí. ¿Su nombre, señora? Valentina Yaxayala. Ok, muchas gracias, señora. Bien, esto es el sentir justamente de los vecinos aquí. Pregúntale usted al policía dónde está el arma que él no tenía. Ya respondió. Eso es lo que vamos a justamente indagar porque según los vecinos, pues, el conductor de este vehículo que al final se empotró contra este comercio aquí en Villa El Salvador, al parecer estaba portando, pues, al menos dos armas, según lo que nos comentan aquí en los vecinos. Luego vamos a ir a la comisaría para saber un poco más al respecto. Pero esto es lo que sucede. Felizmente, este comercio estaba cerrado porque si no, pues, hubiéramos informado de, al menos, heridos. Porque cómo ha quedado, miren, ve, el interior de todo este comercio. Prácticamente, pues, toda la pared se ha venido abajo. Parte del techo también. Todas las herramientas que ellos utilizaban, los espejos también están completamente destrozados. Esto, lamentablemente, ha ocurrido aquí en Villa El Salvador. Compañeros, adelante. Muy bien, eso.